Una de las principales innovaciones realizadas por Epson y la nueva generación de proyectores interactivos es la incorporación de la tecnología táctil o finger touch. Todas las funcionalidades que tienen los Brightlin de Epson utilizando los lápices interactivos se pueden realizar con el simple uso de los dedos de la mano. Una vez completada la instalación y calibración de la unidad interactiva, el uso de los dedos para interactuar con el contenido es muy simple. Por ejemplo, si queremos utilizar las funciones del mouse, simplemente se hace un toque en la imagen como si fuera el clip del mouse. Simplemente hago el tag como si fuera el clip del mouse. Utilizo los dedos cual cual como se espera un mouse. Dentro de las opciones que podemos hacer utilizando los dedos de las manos están scroll de la pantalla como por ejemplo navegar por internet, mover los objetos dentro de la pantalla o ajustar tamaño de los objetos. Una característica adicional de los proyectores Epson Brightlin interactivos es que podemos utilizar tanto los lápices como los dedos de las manos en forma simultánea. Una de las ventajas del software es que podemos editar los objetos simplemente cogiendo la herramienta para seleccionar. Yo puedo incluso achicar, estirar o incluso mover. Con esto concluimos el tour en video de cómo utilizar los nuevos proyectores interactivos Epson Brightlin. Para obtener más información y el funcionamiento de cómo utilizar el software interactivo del proyector podrán encontrar una completa guía en www.latin.epson.com. Gracias por utilizar productos educativos Epson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!